Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos transmitiendo una noche más de envejecer en cuarentena El show donde estamos encerrados No podemos salir Y más ahora porque entramos en fase 3 Menos podemos salir Así que pasamos el tiempo Hablando y discutiendo sobre temas diversos En relación a la gerontología El envejecimiento y las personas mayores Muy bien, eso es justamente lo que vamos a hacer en un momento Nada más estamos esperando A que se conecte un poco de gente ¿Cómo están? Mándenme saludos Cuéntenme ¿Cómo les está yendo con esta cuarentena? ¿Cómo nos va a seguir yendo? Porque Va para largo Le falta un rato a esta situación Así que, pues díganme ¿Cómo están? ¿Qué medidas están tomando para estar mejor? ¿Ok? Bueno Pues Tenemos un tema bastante interesante El día de hoy El de las abuelas reguetoneras Me encanta hablar de este tema Y ahorita van a ver por qué Ahorita van a ver por qué Pero pues vamos a empezar ¿No? Pam, pam, pararam Pam, pam Bien, vejecer en cuarentena Nuestro tema del día de hoy Es abuelas reguetoneras Música y vejez Vamos a hablar sobre La importancia que tiene la música Durante la vejez Acerca de Cómo las personas mayores Pueden cuidarse Para tener Una buena vejez Y cómo pueden Integrar la música A su esquema de cuidados Y cuáles son los beneficios Que la música tiene En el envejecimiento Y cómo van progresando Estas cosas Con el tiempo Y se van modificando Dependiendo de El lugar Y el momento En el cual nos tocó vivir De todo esto Vamos a hablar el día de hoy Muy bien Pero antes Síganos en redes sociales Estamos en Facebook Twitter, Instagram Estamos también en Youtube En donde tenemos Un catálogo De más de 100 videos Sobre envejecimiento Incluyendo todas estas Transmisiones en vivo Todo esto está hecho Para que ustedes Conozcan más Sobre vejez Y envejecimiento Tengan una perspectiva Mucho más amplia Acerca de Los temas relacionados A la gerontología Puedan envejecer mejor Le pierdan el miedo A la vejez Eso es muy importante también Y estemos Sanos Entretenidos Y aprendiendo cosas Que pues es el momento ideal Para estar aprendiendo cosas No, espero Espero Para las personas Que tengan la posibilidad De quedarse en su casa Ok Así que síganos Compartan Si tienen la posibilidad Y si esto es algo Que ustedes gustan hacer Hagan una donación En Paypal El link está en la descripción Y esto nos va a permitir Nos va a ayudar a tener Más contenido Mejor contenido Y Oh A que este proyecto Siga andando Ok Así que Pues vamos a empezar Saludos a Tania Que está sobreviviendo Eso Tania Estamos en un momento En el cual hay que sobrevivir Hay que cuidar Y hay que pensar En el bien común Así que Echa de ganas Tú puedes Tú puedes Y Tus seres queridos Pueden hazlo Por tus seres queridos Principalmente por tus Adultos mayores Y Gabriela Saludos mi querido Maestro Barco Saludos Gabriela Ojalá estés bien Cuídate mucho Y pues vamos a discutir Y hablar Acerca de De Si el perreo Y el reggaetón Le va a ser bien A las A las mujeres mayores Para tener Una mejor vejez Lo vamos a hablar Lo vamos a hablar Van a ver que sí Pero antes Ya saben que Me gusta Que dejemos Bien claro A que nos referimos Con los conceptos Básicos Y con todo Lo que vamos a hablar El día de hoy Y Aun cuando sí Vamos a hablar De las abuelas Reggaetoneras Antes de hablar De eso Quiero que Entendamos Por qué la música No es nada más Importante Para las personas Mayores Sino por qué Ha sido vital Para el desarrollo De las civilizaciones Humanas Y por qué Es un aspecto Fundamental De la experiencia Humana También Ok Así que vamos a partir Desde lo más básico La música Ha existido Desde que Se tiene un registro De actividad Humana Bien La música Siempre Ha estado Ahí Como una de las Primeras Prácticas Que han Fomentado La convivencia Entre seres Humanos ¿Por qué Estoy diciendo Esto? Porque somos Creaturas Sociales ¿Y cómo Se percibe O cómo Se cree Que esto Funcionó? Ok Bueno Los primeros Oficios Que teníamos Eran los De Recolector Cazador Cazador ¿Cierto? Ok Este desarrollo Social De los seres Humanos Esta necesidad Que tenemos De funcionar Como un grupo No es algo Espontáneo Es algo Que ha evolucionado Durante toda la historia Se cree Lo siguiente El hombre Primitivo O el ser humano Primitivo En los tiempos De las cavernas Salían a cazar O salían A recolectar Frutos Y vallas Y demás Y regresaban A la cueva Y pues ¿A qué? Pues estar seguros Para podérselos comer Durante Este proceso Pues los seres humanos Compartían cuevas Pero no necesariamente Compartían mucho más Simplemente era el espacio En el cual todos estaban Sin embargo Se cree que poco a poco Se fue evolucionando Se fue evolucionando Un comportamiento social En el cual Si yo Cazaba Este animal Y traía la carne A la cueva Y lo compartía Con otras personas Que ese día No tenían algo Que comer Entonces Era más probable Que después Esa persona Que si había conseguido Algo que comer Una fruta Una Un Un Carne Algo Viniera conmigo Y lo compartiera Mira qué cosa Entonces Había veces En que El otro La otra persona De las cavernas Compensaba El que yo No tuviera Alimento Ese día Los dos comíamos A lo mejor Más poquito Pero los dos comíamos Mira qué cosa Tan interesante Entonces Esto fue Evolucionando Y se cree Que Estas personas Primitivas Que Llegaban a esta Conclusión De compartir Cosas Tenían una mayor Posibilidad De supervivencia Que las personas Que no lo compartían O sea Las personas Que no compartían Lo que cazaban Lo que recolectaban Más probablemente Iban siendo Rechazados Los iban haciendo A un lado Mientras que La sociedad Se formaba Las primeras Sociedades Primitivas Se formaban A través De compartir Estos satisfactores De necesidades Básicas Ya desde ahí Tenemos sociedades En las cuales Las personas Trabajan juntas Para alcanzar Bienes comunes Porque Les estoy diciendo Todo esto Todo esto Tiene un punto Se los prometo Esto viene Al surgimiento De la música Como una fuerza De coerción Grupal De coerción Grupal Perdón O sea Nos sirve A nivel social Se han encontrado En todos estos Vestigios De los seres Humanos Primitivos Palos Piedras Troncos Que se presume Que funcionaron Como instrumentos De percusión Estos fueron Los primeros Instrumentos ¿No? Y para que se ven Estos instrumentos De percusión Pues para hacer Ruido Y para Hacer danzas Para hacer Movimientos Porque de la misma Forma En como surgió La música Surgió también En la danza Y surgió El movimiento Al principio Todo a través De algo Completamente Desorganizado Pero poco a poco Se le fue dando Una estructura Una estructura Que permitió Tener ritmos Y patrones Y patrones Musicales Y también Tener ritmos Y patrones En la danza Todo esto Hizo que Los seres Humanos Individuales Adoptaran Un comportamiento Colectivo O sea Ya todos Aplaudían Y golpeaban El suelo Al mismo ritmo Y eso Es una forma De coerción De coerción Grupal Es una forma De unificar A los individuos Para construir Algo Mucho más Grande Que ellos O sea La música Ha sido Un factor Fundamental Para la construcción De las sociedades Humanas No lo podemos Quitar De la expresión Humana Independientemente De las demás Artes Que también Han existido La música Ha tenido Un rol Fundamental Para que los Grupos humanos Se formen Y no nada más Para que se formen Sino también Para que La transmisión De conocimiento Vaya pasando De generación En generación ¿Por qué? Porque la música Se utilizaba Y se utiliza Como un lenguaje A través del cual Puedes expresar Ideas Con un sentido Cultural Y lo vemos En las expresiones Culturales De prácticamente Todos los grupos Humanos Todos los lugares Y todos los tiempos Han tenido Una música Asociada A ellos No importa Si es Lo que ahora Conocemos Como la música Clásica Que ocurría En las cortes Europeas No importa Si es La música Folclórica De los países Africanos De los países Latinoamericanos De los países Asiáticos No importa Si es la música Pop del día De hoy No importa Si es La música Popular De hace 40 o 50 años Todos los lugares Y todas las épocas Han tenido Su forma De expresión Y su identidad Formada En gran medida Gracias a la música La música Nos une Como seres humanos No podemos Quitarle Ese papel Y no es Nada más Que la música Sirva Para esta Función Grupa Sino que También tiene Beneficios En la salud De los seres humanos La música Nos hace Bien Y cuáles son Estos beneficios Principalmente Cuáles son Los beneficios En las personas Mayores Bueno pues aquí Tenemos una lista De varios beneficios Que la música Tiene específicamente En las personas Mayores Uno Mejora nuestra capacidad De aprendizaje A través de la música Identificas roles Patrones Estimulas la memoria Creas recuerdos Refuerzas las experiencias Vividas Y también a través De la música Puedes llevar a tener Algo que se llama Un aprendizaje Significativo Esto significa Que lo que estás Aprendiendo Lo asocias A algo que es Importante para ti En tu vida Y por lo tanto Ya tiene un peso Más grande Y es más fácil Que no nada más Que lo aprendas Sino que lo retengas Para después Ya tienes este conocimiento Que te lo aprendiste A través de una canción Y entonces Este conocimiento Asociado Pues ya te va a acompañar Durante más tiempo Es por eso Que muchas personas Les dicen Esta canción Me recuerda a Esta canción Me recuerda a Significa que Tengo un aprendizaje Significativo Me sé la canción Porque lo asocio A esto bonito Que siento Por la razón Que sea O esto triste Que siento Ok Por ejemplo Amor eterno De Juan Gabriel Es una canción Que muchas personas Asocian con la pérdida De un familiar Así que la canción Tiene un peso significativo Y se convierte En parte De La 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 cultura Y la forma De pensar Colectiva Muy bien Ya asociamos Esta canción Y decimos Amor eterno Es una canción Triste Es una canción De pérdida De muerte De funeral De extrañar A una persona Bien Y entonces Le damos Un peso significativo A las canciones Y estas canciones Y estas canciones Se convierten En algo Que va más allá De lo que simplemente La canción Es Y entramos A lo que la canción Representa Muy bien Y si esto Lo convertimos En parte De las experiencias De la vida Entonces Estamos aprendiendo A través De la música Y por lo tanto La música Mejora La capacidad Para aprender Cosas Nos ayuda A retener Más fácilmente Que no se nos olviden Tanto las cosas Que no pasen Desapercibidas Y que se queden Con nosotros Durante mucho tiempo La música También en adultos mayores Mejora nuestra capacidad De comunicación Vean Que es lo que ocurre Cuando están hablando Con una persona Una cosa Es lo que dice Las palabras Que salen De su boca Pero eso Es solamente Una parte Del lenguaje De hecho Es una parte Muy pequeña Del proceso De comunicación El resto De la comunicación Ocurre A través Del lenguaje No verbal O sea A través De lo que La persona Dice Con algo Además De las palabras Habladas Comunicamos Cosas A través De el movimiento De nuestras manos De nuestros cuerpos A través De la mirada A través De las inflexiones En la voz A través De los cambios Del ritmo Y del volumen Al momento De hablar A través De la proximidad De los cuerpos A través Del lenguaje Corporal Todo esto Nos está Comunicando Algo Y nos está Y nos permite Comunicarle Algo A la otra Persona También Por lo tanto La música Y el baile Son lenguajes Nos estamos Nos estamos Comunicando A través De eso Y díganme Que no Cuando nos Enseñan A bailar Nos dicen Bueno No nos enseñan A bailar Nos entrenan Para bailar De determinada De determinada Forma Porque todo El mundo Sabe bailar Bailar Es algo natural Lo hacen Hasta los bebés Este Nos dicen Ok La mano Tiene que ir Aquí No acá Por ejemplo Yo recuerdo Mucho Cuando estaba En España Que nos pusieron Una actividad A bailar Sevillanas Que jamás Aprendí Pero algo Que me quedó Muy grabado Es que Nos decían En el caso Del hombre La mano Tiene que llegar Hasta aquí Hasta la altura De la cabeza Si la mano Sube más Entonces Ya esa es la forma En como bailan Las mujeres Las mujeres Bailan con la mano Acá arriba Los hombres Bailan con la mano Acá abajo Ah mira Entonces la misma Forma de bailar Y la misma música Te está marcando Una pauta De comportamiento En relación A tu género Y puede ser también En relación A tu edad En relación A tu origen Étnico Los tipos De música Las Las formas En como la música Se expresa Quien es la persona Que está expresando Esa música Todo está comunicando Algo Absolutamente Todo 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 Está comunicando Algo Y forma parte De este gran Lenguaje Musical Ok Y lo hacemos No Y muchas veces Lo hacemos Incluso de forma Automática Vas caminando Por la calle Vas con amigos Se le estás pasando bien Escuchas música Y que haces Nos ponemos a bailar Porque le estamos pasando bien Estamos comunicando Una sensación De convivencia positiva Y de felicidad A través del movimiento De nuestros cuerpos Y no necesitamos Mirar a la persona A los ojos Y decirle Estoy feliz No Lo estamos expresando A través del movimiento Y a través del disfrute De la música Ok Otro Otro beneficio De la música Es que incrementa Nuestro buen humor Ok Y no es nada más Porque la canción Este padre Y te den ganas De bailarla Y de cantarla Sino porque Esto tiene efectos Incluso a nivel Hormonal Se generan Dentro del cerebro Oxitocina Y serotonina Que son las hormonas Para sentirte bien Así que la música Estimula La capacidad O Estimula La fabricación De estas hormonas Y por lo tanto Te hacen sentir bien El movimiento Te hace sentir bien Todas estas personas Que sufren De trastornos depresivos O que tienden mucho A la tristeza Y a la melancolía Uno de los grandes Consejos O una de las grandes Recomendaciones Que se les hacen Para combatir la depresión Que es la actividad física El moverte Porque movernos Nos hace sentir bien El estar encerrados Tanto tiempo Sin actividad física En un solo espacio Nos trae para abajo Y díganme si no En este momento Con el tema de la cuarentena Pues la gente Se siente triste Ansiosa Enojada Desesperada ¿Por qué? Porque tienen que mantenerse Con poca actividad Dentro de un espacio Hay muchas personas Que a través de redes sociales Están haciendo Sesiones de baile O están compartiendo Están invitando A las personas A que se muevan A que hagan ejercicio En su mayoría En la mayoría De las veces Acompañado por música Porque todo esto Te mantiene activo Te hace sentir bien Y te da felicidad El movimiento corporal Hace que te sientas bien Y si eso lo compartes Todavía con personas Que te caen bien Que te gustan Con las que te agrada Convivir Pues más todavía Porque entonces La música se convierte En una forma De socializar Con la otra persona De nuevo No es nada más Las palabras que le digo Es lo que hacemos juntos ¿Y qué hacemos juntos? Pues muchas parejas ¿Qué es lo que hacen juntos? ¿Por qué formamos estas parejas? Porque nos gusta La misma música O porque a los dos Nos gusta bailar La misma cosa O a los dos Nos gusta bailar O a los dos No nos gusta bailar Y eso es una forma En cómo puedes formar Un vínculo significativo Con las personas A través de la música A través del movimiento A través del baile Todo eso te vincula Todo eso te ayuda A relacionarte con el otro Y con penetrarte Con la otra persona Esta parte es interesante También Alivia el dolor crónico De la misma forma En que estas hormonas De la felicidad Te hacen sentir bien De esa misma forma Esas hormonas Le mandan la señal A tu cuerpo De oye Está todo padre Está todo chido ¿No? Vamos a bajarle A los niveles de dolor Vamos a bajarle A los niveles de estrés ¿Para qué? Para que el cuerpo Se pueda sentir bien Y pueda realizar Estos movimientos Así que En el momento en que Tú comienzas A sentir la música Y comienzas A disfrutar la música Tu cuerpo se prepara Para el movimiento Y otra cosa Muy importante El realizar actividad física Constantemente Cómo bailar Pues obviamente También va a fortalecer Tus articulaciones Y va a hacer Que te duela menos Y que te puedas mover Más libremente Y con menos dolor ¿Ok? Así que Un motivo más Para realizar actividad física Y sobre todo Un motivo más Para bailar Es que Te va a permitir Mantenerte Activo O activa Durante más tiempo ¿Ok? ¿Cómo le hago Para estar más Y esto se convierte Incluso en un círculo Cuando son negativos Se llaman círculos viciosos Cuando son positivos Se llaman círculos virtuosos Se convierte en un círculo virtuoso Porque Tú dices Ay no puedo bailar Porque me duele mucho ¿Qué puedo hacer Para que no me duela tanto? Bailar Pero es que si bailo Me duele No importa tu baila Y entonces bailas Y te das cuenta De que Poco a poco El cuerpo se va aflojando Y a lo mejor Ahorita nada más Aguantas una canción Dos Pero ya después Vas a aguantar más Y te vas a sentir mejor Y a lo mejor Donde bajabas nada más Hasta aquí Digo a lo mejor No llegas hasta el suelo Pero si llegas Un poquito más abajo Te sientes bien Estás disfrutándolo O a lo mejor Nada más estás aplaudiendo Pero ya esto forma parte Del movimiento Y de sentirte bien Y de vincularte A través de la música ¿Ok? Nos está diciendo Guadalupe Saludos Guadalupe Hasta Cuña Coahuila Y nos dice Tengo la bendición De colaborar En un programa de radio Con adultos mayores Desde hace 13 años En estación La poderosa Del Instituto Mexicano A la radio Ay invítanos Yo lo quiero escuchar Cantan Proponen Declaman Comentan Esa misión semanal Y para mí es un tesoro Esta oportunidad De convivir con los adultos mayores Que comparten su talento Con los radioescuchas Mira que genial Que genial Porque de nuevo Estamos no nada más Disfrutando de la música Y de la activación Estamos creando vínculos Y estamos fortaleciendo redes De apoyo A través de la práctica De las artes A través del disfrute De las artes Y de las músicas Ok Cato Hola ¿Cómo estás Cato? ¿Sacas el flow Con el movimiento? Uy Ahorita me voy a parar A perrear Otro beneficio De la música Es que supera Estados depresivos O de angustia Por supuesto Ojo Si tienes depresión O tienes ansiedad Y está afectando Tu vida significativamente Bueno pues ahí Si ya requieres De una clase De atención profesional ¿No? Pero si es nada más Un episodio depresivo O si estás Melancólico Triste Ansioso Nervioso Inquieto Enfocar el movimiento A algo Puede ayudarte A eliminar la ansiedad Y activar tu cuerpo Puede ayudarte A mejorar Tu estado De ánimo Así que son Buenas alternativas Bien Aun cuando al principio Tú dices Ay no quiero hacer esto Que cosa más horrible Me siento muy mal Este Quisiera estar Nada más tirado Date una oportunidad A lo mejor te ayuda Y si Y si después Te sigues sintiendo mal Bueno pues ya Por lo menos Realizaste un poco De ejercicio físico ¿No? Digamos ya hiciste Lo que te tocaba hacer Del día Ahora sí Pues ya Buscaremos otra alternativa Y nos dice Mejora el equilibrio Y evita el riesgo De caídas Vean que cosa Tan buena Y que beneficio Tan grande Para las personas mayores La música Y el baile Va a mejorar Tu equilibrio Y te va a ayudar A prevenir Caídas Esto es uno De los grandes temores De la población mayor ¿No? Cuando le preguntas A la gente Anciana ¿Cuáles son sus mayores temores? La gente mayor Te dice caerse La gente mayor No se quiere caer ¿Por qué? Porque como A lo mejor ya tienen Huesos más frágiles O quebradizos Ya el caerse Implica Un riesgo más grande De romperse De fracturar su hueso Que ya no salen bien Y que queden Pues mal ¿No? Pero Si te activas Y te mueves Entonces Estás fortaleciendo Tus músculos Tus articulaciones Y tus huesos Lo cual te va a permitir Tener Una mejor integridad Y va a reducir El riesgo Uno De que te caigas Por falta de tono muscular Y Que sufras Un accidente serio Y que pierdas El equilibrio Vas a caminar mejor Te vas a parar mejor Te vas a sentar mejor Te vas a Desplazar con mayor facilidad Vas a estar más ágil Te vas a sentir mejor Son puros beneficios Al realizar actividad física Y de nuevo Si le sumas Que es baile Y que es música Pues más todavía Porque son cosas Que de verdad Nos permiten Sentirnos bien Y vincularnos Con otras personas ¿Ok? Y esta práctica De la actividad física Es Todo O sea Es escuchar música Si Pero también es cantar También es bailar También es tocar un instrumento Aprender a tocar un instrumento Acompañar con las palmas Algo que alguien está tocando Algo que alguien está cantando Todo eso Es beneficio De las personas Es beneficio para la salud Y más Durante la vejez ¿Si? Ahorita hablamos Más a detalle Ahora si De las abuelas Reguetoneras Pero antes Quiero mandar saludos A Angélica Hola Angélica ¿Cómo estás? A Beni El grupo de envejecer Del consultorio periférico De Mocuspana Estamos aprendiendo Danzón Y nos apoya El maestro Eduardo Cornelio El baile nos pone alegres Y olvidamos todo Mira que padre La actividad física Está ayudando a fortalecer La integración grupal Le está dando Un sentido A este momento De la vejez Y está activando A las personas Físicamente Y emocionalmente Y socialmente Por supuesto Cato Yo lo veía Cuando nos reuníamos En familia Y se ponían a bailar O al menos Eso parecía De nuevo Todos A ver Esta parte es importante ¿No? Muchas veces decimos No me gusta ir a bailar Porque no sé bailar No tienes que saber bailar Para bailar O sea Bailar Es una actividad Natural En los seres humanos Cuando tienes A un bebé Y le pones música El bebé se mueve El bebé se mueve Puede no llevar ritmo Pero hay un movimiento ¿Por qué? Porque forma parte De nuestra naturaleza Humana y social El movernos A través de la música No hace falta Saber bailar Para poder bailar Porque ya sabes bailar Ya tienes en ti El conocimiento básico De eso Ya todo lo demás Son las prohibiciones Que te puso la gente Que te dijo No, tú no puedes bailar No bailes No, tú cantas bien feo No cantes No, no sabes tocar ese instrumento No lo toques Este No sabes llevar el ritmo No lo lleves Uy Y entonces me quedo acá No participo De la integración grupal A través de la música Y eso hace que Me desvincule más fácilmente Y que no disfrute Por completo De esta actividad Que va a ser primordialmente social El objetivo No es convertirme En el mejor bailarín del mundo O en el mejor cantante El objetivo Es participar Eso es lo que hay que hacer Participar En las actividades Que involucran A la música Porque la música Es esta herramienta A través de la cual Vamos a obtener Beneficios Para la salud Agrega Cato En las fiestas Y Cato agrega Me citas fuera de contexto No estoy jugando Solo digo que era muy bonito Compartir eso Si claro O sea no lo digo Como si hubieras Comentado algo negativo Sino simplemente Me recordó Que pues este es un punto Que hay que tratar Que hay que tratar Durante Durante estos ejercicios Porque de nuevo Llega gente mayor A los clubes De adultos mayores A las actividades De jubilados De tal centro O a los grupos Para personas Ancianas Etcétera Etcétera Mucha gente Tiene El temor O la renuencia A bailar Sobre todo A bailar Nuevos ritmos Que no conocen Por temor A no hacerlo bien Y esta presión De no hacerlo bien Hace que la gente No lo intente Así que siempre Hay que reforzar La idea Uno De que si es algo nuevo Obviamente nadie Lo va a hacer bien Porque hay que aprenderlo Y dos Si no Te sale bien A la primera Y este bien Es entre comillas Ese no es el objetivo El objetivo Es formar Parte de la actividad Eso es lo principal Discúlpame Que esto Si se entendió De otra forma No era mi intención Mi intención Es simplemente Que entendamos Que el objetivo Es ese Aunque parece Que nos están Electrocutando a todos Porque todo el mundo Baila feo Y nos estamos Chocando y chocando En el payaso de rodeo Eso no importa El objetivo Es formar parte Ok William nos dice Bailar es lo mejor Por supuesto Que es lo mejor Es muy beneficioso En todos los sentidos Bien Antes de continuar Les recuerdo Que estamos en redes sociales Facebook Twitter Instagram Y también estamos en Youtube En donde pueden ver El catálogo De más de 100 videos Que tenemos elaborados Para ustedes Incluyendo todas Estas transmisiones De noches de cuarentena Ya saben que Durante el tiempo Que estemos aquí Vamos a estar haciendo esto Y pues ya nos dijeron Que va a ser Durante mes y medio más Casi Así que Háganme sugerencias Sobre qué temas Sobre qué temas Quieren que tratemos Porque va a llegar Un momento En que a mí Ya no se me va a ocurrir Ni de qué hablar Así que Díganme ustedes De qué quieren que hablemos Ok Si estén sus posibilidades Si es algo que les gusta hacer Pueden hacer una donación a Paypal Y eso nos va a ayudar A seguir con este trabajo Muy bien Así que Suscríbanse Cosas erróneas Acerca de la vejez Todo esto Que son nada más Estos fantasmas Que no nos dejan envejecer bien Hay que quitarlos Para sustituirlos Por cosas Que sí nos permiten Tener una buena vejez Y un buen proceso De envejecimiento Muy bien Nos dice Gabriela Es la actividad física Menos difícil Y más placentera Para la mayoría No necesitas canchas Ni instalaciones especiales Solo en la música De tu agrado A tirar la polilla Se dice Pues sí Hay que quitarnos Toda esta tensión Toda esta rigidez Por no mover el cuerpo Hay que mover el esqueleto Para cuando el tema De gorditos y maduros Mira pues Vamos a tratarlo Un tema de De los gorditos Durante la vejez Ok Lo tratamos Lo anoto Lo anoto Para tratarlo una noche Gracias Keto Kato Perdón Gracias Kato Bueno Ahora sí Vamos a hablar entonces Sobre las abuelas Traguetoneras ¿Por qué estoy hablando De las abuelas Traguetoneras? ¿Y por qué? Todo 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 Que gira alrededor De las mujeres Mayores Perreando Y esto Por una razón Muy sencilla La música Además de todo Lo que he mencionado Con anterioridad También forma parte De la identidad Individual De cada persona Y De su identidad Generacional O sea A través de la música Genero Un sentido No nada más De quien Soy Sino de El lugar En el cual Me encuentro En este momento Más o menos Entre los 13 Y los 20 años Es cuando Las personas Solidifican Sus gustos Musicales O sea Es en estas edades Entre las cuales Las personas Determinan Cuál es la música O el tipo de música Que les va a gustar Para toda la vida Digo Pueden haber Unas variantes Después Pero en general Se ha encontrado Que las personas Escuchan música Que Comenzaron a escuchar Cuando eran Adolescentes Haces el ejercicio Tú Y di A ver Toda esta música Que me gusta Desde cuando me gusta Y muchas veces En la mayoría De los casos Vas a encontrar Que todo eso Viene De Esta etapa De tu vida A lo mejor No te gustan Exactamente Las mismas canciones Exclusivamente Pero si Los mismos Géneros O músicas Que O música Que tiene Canciones Que tienen Más o menos La misma estructura O el mismo Mensaje Ok ¿Por qué Estoy mencionando Esto? Porque Es durante La adolescencia Que las personas Forjan Una identidad Propia Es en este momento En el cual Comenzamos Comenzamos A construirnos Como individuos Y por lo tanto Empezamos a decir Esto tiene sentido Esto me gusta Esto quiero que forme parte Y te comienzas A construir En esta estructura De quien eres tú Como persona Todo esto se hace En gran medida En la adolescencia Y parte de la identidad Es a través De la música Muy bien ¿Por qué? Porque es algo Que forma parte De quien eres Y es algo De lo que Y es algo Que forma parte De la convivencia Que tienes Con las otras personas Cuando El cerebro Del adolescente No se ha desarrollado Por completo Pues obviamente Van a buscar Otras formas De comunicación Que no necesariamente Van a ser La verbal Y muchas veces Estas formas De comunicación Son a través De la música Porque la música Va a permitir Que le dé sentido A muchas de las cosas Que no puedes expresar A través de palabras Vas a expresarte A través No nada más De la música Que tú puedas crear Sino también A través de la música Que escuchas Y eso va a decir Mucho acerca De quien eres Esta es una etapa En la cual La música te llega Las canciones Las sientes Con muchísima intensidad Y dices Es que esta Parece que Me la escribieron A mí O es como Si yo la hubiera Escrito ¿Por qué? Porque tienen Grandes significados Para una mente Que se está Desarrollando Y que está Buscando Una Un nombre O Un significado A todo aquello Nuevo que está Experimentando Como adolescente Y por lo tanto La identidad De cada individuo Va a estar Altamente relacionada Con El momento Y el lugar En el cual La persona Crece O sea Que gran parte De mis gustos Musicales Van a venir De la música Que estuvo Disponible Para mi generación Durante ese momento Por ejemplo Yo que nací En el 87 Mi adolescencia Fue Finales De los 90 Principios De las De 2000 Al 2005 Y gran parte De los gustos Musicales Que tengo Vienen De esta época Tomando en consideración Lo que estaba Disponible Para mí Ajá Y si tú le preguntas A personas De mi edad Vamos a identificar Más o menos El mismo tipo De canciones Que Escuchas Escuchábamos Y que nos gustan Y que si nos ponen En el antro O en la fiesta Vamos a bailar Y vamos a decir Esa es la música Buena para bailar Porque es la música Con la que crecimos Pero si repites Este experimento Con personas Que tienen ahora 60 70 años Vas a encontrar Por supuesto Que la música Era otra Y ellos van a bailar Boleros Danzón Cumbias Porque eso Era la música Que estaba disponible Para ellos En ese entonces Y ellos te van a decir Esa es la música Buena Esa es la música Que si es bonita Para bailar Y para cantar No que la de ahora Puro ruido Y vas a tener Y vas a tener A todos estos mayores Bailando Esos ritmos Principalmente Porque Son los ritmos Con los cuales Se identifican A un nivel cultural De la misma forma En que yo estoy seguro Que cuando Mi generación Todos los que fuimos Los que crecimos En los noventas Y del dos mil Al dos mil Tanto Que fue nuestra adolescencia Nos vas a poner En lo que se me dio B7 Y todos nos vamos a saber La coreografía Y la vamos a bailar Porque es lo que representa La parte de la historia En la cual nos tocó vivir Si tiene sentido Lo que estoy diciendo Yo cuando tenga 60, 70 años Y me reúna Con las personas De mi edad A bailar Nos van a poner Esas canciones Y las vamos a bailar Y las vamos a recordar Con mucho gusto A lo mejor Ya no Ya no la bailas Pues con la misma libertad Que la bailabas De joven A lo mejor Porque a lo mejor Y si Pero Si Va a haber Un Un reconocimiento De esta música Como parte De tu identidad Personal Y cultural Y vas a decir Esta es la música buena No que ahora Puro ruido Y donde entran Aquí las abuelas Que perrean Y Los mayores Reguetoneros Pues siguiendo Este mismo Patrón Todos los Adolescentes En países Latinoamericanos Que están Creciendo Y están Desarrollándose A través de Mejor una Una o dos Pero el resto Yo digo Ya Todo me suena Igual Pero la gente Que está más joven Que yo Los que tienen Veinte años Lo bailan Súper bien Y les encanta Porque es lo que Forma parte De su historia De la misma Forma En que Mis papás Si les ponen Esta música De los noventas Bailarán Una o dos Pero ya de ahí Se van a sentar Porque no les gusta Pero si les ponen Todas las de Las cumbias Las salsas Los merengues Esos si los bailan Durante Durante toda la noche Porque es la música Con la que crecieron Y es con la que Se identifican Y es también La música Con la que Se vinculan O sea Que en unos Sesenta años Vas a tener A los adultos Mayores Bailando Reggaetón Y los vas a tener Bailando Reggaetón En donde Ahora están Los mayores Bailando Danzón Ahí se van a reunir Los mayores A bailar Reggaetón Y a perrear Porque es lo que Forma parte De su identidad Cultural Y de nuevo A lo mejor Ya no Ya no va a llegar La señora Hasta el suelo Pero si va a seguir Haciendo así Porque eso Va a seguir Formando parte De lo que La señora Hacía Y de su comportamiento De la misma forma En que Como en algún Momento Los que bailaban Rock and roll Pues se tiraban Al suelo Y hacían las mil piruetas Y los de salsa También Y los de Todos estos ritmos También Y ahora Pues ya lo bailan Pero más suavecito ¿No? Pero Si vamos a tener En algún momento Mujeres mayores Bailando reggaetón Y perreando O sea Eso es indudable De la misma forma En que también Vamos a tener En algún momento Mayores Perdón Vamos a tener En algún momento Personas Que digan Ah reggaetón Eso es música De viejitos Porque esto Porque esto Forma parte De algo Completamente Generacional Ok Las personas Menores De 30 De 40 años Vemos El danzón Y decimos Ah Esa es música De gente Grande En algún momento Lo que escuchan Los que tienen 40 La gente Más joven Va a decir Eso es música De gente Grande Porque lo asocio Con Ver A Papá Mamá Y a los señores Y las señoras Haciendo ese movimiento Va a llegar Un momento En que La música De mi generación Va a ser música De gente Grande Y la gente Joven No la va a consumir O por lo menos No la va a consumir Igual A como yo La consumía Y al reggaetón Le va a pasar Exactamente lo mismo Se va a convertir En música Para un segmento Específico Y vas a tener Allá A Maluma Y a Bad Bunny Y a Daddy Yankee Y a J Balvin Haciendo Tours De la nostalgia Y tours Del recuerdo De la misma forma En que ahora Tienes A OV7 Acaba A Faye A Magneto A Mercurio Haciendo sus tours De la nostalgia De los noventas Y de los ochentas Y quien va Pues va pura gente De treinta para arriba Porque es la gente Que consume eso Va a llegar un momento En que Escuchar reggaetón Va a ser una actividad De cuarentones Y luego de sesentones Sin albur Y la música Va a ir envejeciendo Al ritmo Que las personas Que le escuchaban Y va a llegar Algo nuevo Que es Quien sabe Pero algo nuevo Va a llegar Y se va a convertir En lo que Ya escuchan Los jóvenes De ese entonces Y eso se me hace Súper interesante Porque significa Que No vamos a estar No quiero decir Condenados Pero si limitados No vamos a estar Limitados A este estereotipo De Los mayores Bailando Danzón Toda la vida Nada en contra Del danzón Por supuesto Que no Pero es una Práctica cultural Asociada a la vejez Del día de hoy Los mayores De hoy Bailan danzón ¿Por qué? Porque crecieron Con esos ritmos Los mayores De mañana Van a bailar Otra cosa Y no van a bailar Danzón Porque no es lo que Asocian con la vejez Muchas veces Al momento De planear Actividades Con personas Mayores Queremos seguir Formando Este estereotipo Y decir Ok Grupo de actividades Para mayores ¿Qué los vamos a poner A bailar? Danzón 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 Y entonces Estás forzando En los mayores Una actividad Y una identidad Que no les es propia Y lo conviertes En un estereotipo Ah Como ya estamos Grandes Pues ahora Lo que tenemos Que bailar Es danzón Y no Que tienen que bailar No tienen que bailar Nada Pero que les va a gustar Bailar Aquella música Que relacionen Con su juventud Porque en los años De juventud Es cuando Haces las locuras Es cuando Corres los riesgos Es cuando Sientes con mayor Intensidad Es cuando Dedicas Todo A ti mismo Antes de que llegue La familia Que lleguen los hijos Que también está muy bien Pero Pero Antes de eso Todo es tuyo Y la música Te refuerza Todo eso Obviamente Vas a querer Escuchar Esa música Vas a querer Reforzar Todo eso Positivo Que la música Te dio Así que eso Es lo que vas A escuchar De nuevo Tiene Todo el sentido Del mundo Yo a los 80 años Voy a decir Ponme ese disco De caba Porque es La música Que escuchaba Y que todavía Escucho Y que recuerdo Con cariño Que yo escucho Otras cosas Y va a llegar Un momento En que Vas a tener A la abuela Contándole a las nietas Que con esa canción De reggaetón Ellas iban al antro Con el abuelo Y perreaban Hasta el suelo Mira Ahí salió la rima Por supuesto Que eso es lo que Va a existir Ok Y a la abuela No le va a dar vergüenza Por supuesto que no Porque forma parte De su historia Y porque en ese entonces Ya la visión Que vamos a tener Del perreo Va a ser distinta Si Ya por ahí Del 2080 Van a poner En alguna fiesta Una canción De reggaetón Y vas a tener A los jovencitos De entonces Perreando Como la abuela Por supuesto Que nos dicen Por aquí A ver Tengo varios comentarios Gabriela Enviudar exitosamente Ok Después de la jubilación Ok Lo tomo en cuenta Gaby Muchas gracias Por tus sugerencias Betty Saludos desde Macuspana Muchas gracias Como siempre Aquí estás Gracias Gracias Cato nos dice Nunca falta la expresión Esa no es música Totalmente de acuerdo A lo que dices No es Que lo de antes Sea mejor Sino que era Lo que teníamos Y con eso La pasábamos Super chido Por supuesto Lo de hoy Es distinto Simplemente distinto ¿Qué tal cuando ponen Reggaetón viejo? Mira pues cuando ponen Reggaetón viejo Y la gente se para La gente vieja En términos de reggaetón Pues nos paramos A bailarlo ¿No? O por lo menos Lo identificamos más Es Chaborruco Y abuela reggaetonera Tendrán relación El concepto Hicimos un video Hicimos una transmisión Univio sobre chaborrucos Por supuesto Esta idea De lo chaborruco Es como una Es como Un Una Un castigo O una Negación social A que disfrutes Aquello Que forma parte De tu identidad Y de tu crecimiento Chaborruco Es una persona Que disfruta Lo que le gustaba Cuando era joven Y eso no tiene Nada de malo Todos somos chaborrucos O todos somos chaborrucos En algún momento Gabriela Ya lleva el reggaetón Más tiempo Del que se estimaba Pues sí Sí Y va a volver O sea Así son las modas Se van y vuelven ¿Qué crees que bailemos Los de los 80? Pues que escuchabas Cuando ibas en la secundaria En la prepa Y en la universidad Si es que tuviste la oportunidad ¿Qué es lo que escuchaban? Y eso es lo que van a bailar No sé Yo no había ni nacido ¿Qué crees que nos pongan Cuando vayamos a la casa Del adulto mayor Los que nacimos en los 80 Los que escuchábamos En ese entonces ¿No? Yo no veo Yo no le veo mucho sentido A que La persona que ponga Las actividades En el asilo Cuando tengamos 80 años Diga A él les voy a poner A los panchos Porque esa es la música De gente grande ¿No? En ese entonces Dentro de unos 60, 70 años La música de gente grande Va a ser Britney Spears Van a ser Los Backstreet Boys Ajá Y ahí nos van a poner A hacer nuestras actividades Con el Everybody De los Backstreet Boys Y ahí vamos a estar Todos los viejitos Haciendo este pasito Por supuesto que sí O sea Yo sé que lo vemos Como algo Como algo extraño Pero es la realidad Es lo que tiene sentido María Trinidad ¿Cómo estás? Saludos desde Tabasco Saludos desde Tabasco También Pues yo estoy aquí Este Betty Es mágico disfrutar Una música de nuestra época Y hacernos sentir tan felices Por supuesto Mira Mira qué cosa tan padre Estás diciendo Una música de nuestra época Algo que nos haga sentir bien Algo que Que relacionemos Con quienes somos Con 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 Lo felices que fuimos Y que todavía podemos ser Esa Es la música Del recuerdo Hay una estación de radio Que se llama Creo que El fonógrafo O es un programa No sé si es un programa O una O una estación Y recuerdo mucho Que alguien Hizo un meme Y dijo ¿Se acuerdan de esa estación Donde ponían pura música De viejitos? Ya están poniendo música buena Pues ¿Qué te digo? Ya Ya llegas a esa edad En la cual Tus gustos musicales Son gustos musicales De gente Grande O sea Tú ya no escuchas La música Popular De este momento Porque esa música popular Está diseñada Para un público Adolescente Y de adultos jóvenes Lo que tú escuchas Ya forma parte De un De un segmento Anterior Y eso no está mal Eso no está mal Porque Esa música Fue creciendo Y evolucionando A como Como fuiste tú Y de nuevo Ahorita que mencionan Los Backstreet Boys Que Pues antes del coronavirus Andaban de gira 2019 Los Backstreet Boys Seguían de gira Obviamente Ya no iban Chamaquitas De 15 años A los conciertos Ya iban Mujeres De 30 35 40 años A ver a los Backstreet Boys Porque los Backstreet Boys Son de hace 20 años Y es la música Que lo sigue escuchando Y que Es la persona El segmento Perdón Que lo sigue escuchando Y que sigue Disfrutando De su música Es que tiene Todo el sentido Del mundo Aún se escucha El radio Pues si Todavía se escucha El radio De la misma forma Que nos van a decir Que en algún momento Aún la gente Ve la tele Pues si La gente A ti y a mi Nos va a tocar Ver la tele Porque pues Crecimos con ellas Gabriela Thriller Take Take on me A Stevie Wonder Los de los 80 Pues ahí está Eso es lo que vas a bailar Este Ok Así que Que es lo que Va a formar Vamos a tener Abuelas reguetoneras Si Si vamos a tener Abuelas reguetoneras Por supuesto Nosotros A lo mejor Incluso Nos toca Ser esos mayores Reguetoneros Nos va a tocar No sé Bueno La edad ¿No? Y esta es otra parte Que también es interesante Solamente porque Tienes formados Estos gustos musicales No significa Que ya Se acabó Que ya no puedes Aprender nada más Por supuesto Que puedes aprender Algo más Y esta es una Gran actividad Para realizar En familia Durante la cuarentena Nos juntamos Y podemos bailar O podemos cantar O simplemente Podemos escuchar música Y vamos Rotando Una canción De cada persona Y entonces Ahí tienes Un encuentro Intergeneracional De gustos musicales De la misma forma En que a lo mejor La persona mayor Que me estoy yendo A los estereotipos La persona mayor Te va a escuchar Esta música En específico Esta persona más joven Te va a escuchar Lo que está de moda Ahorita Y bueno Yo como persona joven Ya escuché Esta historia Y yo como persona mayor Ya escuché Lo que está de moda En este momento Ok A mi me ha tocado Incluso en la residencia Donde trabajo Hay una actividad Donde le pongo A la señora Las canciones Que a ellas les gustan Y un día Me dijeron A ver pon una tú Y yo dije Pues voy a ponerles Algo que a ellas les guste Y les puse música De José José Y la respuesta No fue nada Grande Como yo esperaba Para alguien Como José José Y después Tení en cuenta Y dije Claro Yo esta música La relaciono Como música De gente grande Pero es música De mis papás No de mis abuelos Tengo que irme Más atrás Para encontrar La música Que estas señoras Escuchaban Durante su juventud Y fue una experiencia Bastante Interesante Y bastante entretenida Gabriela nos dice Radio Universal Cuando yo era niña Tocaban rock 60, 70 Música disco Y ahora Surprise Ya tocaron música 80 y 90 Que miedo Lo de mi época Adolescente Pues que te digo Gabriela Sigue disfrutando De tu música No es mala No esta mal Que te guste Lo que te guste Y no esta mal Que Que sigan Escuchando eso 40 años No 40 años Es mucho 20 Bueno pues si De los 80 Ya son 40 años 20 30 años Después de que De que salieron Porque Esto es parte De tu historia No escondas Tu historia No te avergüences De tu historia Y no Y Y no trates De borrarla Ok Eh Bueno pues ahí está En algún momento Tendremos Adultos mayores Reguetoneros Y mujeres Mayores Perreando Hasta el suelo O hasta donde Hasta donde se pueda Y creo que eso es Lo que aprendimos El día de hoy No Muchas gracias Por acompañarme Una noche más En estas sesiones De cuarentena Ya saben que estamos Aquí de lunes a viernes Transmitiendo De forma Ininterrumpida Para traer Más conocimientos Y crear una discusión Acerca de Personas mayores Envejecimiento Vejez Y todo lo relacionado Con la gerontología Si quieren saber más Suscríbanse Estamos en Facebook Twitter Instagram Y también en Youtube Ahí pueden ver más Información acerca de lo que Hemos revisado desde hace Tres años en Bienvejecer Denle like Compartan Comenten Etiqueten Gente Creen Y formen parte de esta discusión Todo eso es súper interesante Y para mí siempre es muy valioso Los comentarios que ustedes tienen Y lo que dicen Así que les agradezco mucho Que me acompañen En estas noches de cuarentena Muchas gracias Que bueno que les gustó Saludos a todas las personas Que me acompañaron La noche del día de hoy Nos vemos el día de mañana Con más temas Sobre vejez Envejecimiento Y personas mayores Esto es Bienvejecer Yo soy Arturo Arcos Y hasta la próxima